Bueno, nos dicen que nos queda una y aún teníamos ocho más ¿Habéis visto qué fichaje, no? El año que viene os lo traeré también, eh Nos queremos mucho, el Pau y yo, somos como hermanos y además somos hermanos ¡Chachachachachachaaaa! ¡Vamos hermanos! Ok, pues entonces, yo que soy tan perro que no me la sé de memoria Este sí que se sabe sus poemas Yo he venido aquí y no sabía lo que iba a hacer él La nueve es la última, teníamos quince pero da igual porque hubiéramos quedado pesadillos Es mejor así Bueno, esta se llama, alzo las flechas, es la canción, el texto Y la base es de Marvin Palacio, rap, triste, con guitarra y tal Porque hay que nombrar el que hace las bases ¿Vale? La nueve, vamos allá, con esto nos despedimos, nos encanta la canta experta En este tocamos varios Vale, en este hemos traído a nuestros amigos invisibles Somos unos pocos más que hemos subido al escenario Alzo las flechas, afilo la lanza, pronuncio palabras, encauzo varganta, pronuncio mi ser Escucho las olas, escupo desecho, vomito los vértices, odio las rectas Son todo mentiras, las curvas derriten todo mi ser Soy fluido del viento, pececito con alas La magia existe, entre los ojos de tu ser Solo baila el viento Y como una planta Crece con agua Cristalina como el viento Cristalina como el viento De tus ojos y tus pies Magia y poder hay en tu ser Somos barco y marea Bailando al amor Afilo la lanza, pronuncio palabras, encauzo varganta, pronuncio mi ser Escucho las olas, escupo desecho, vomito los vértices, odio las rectas Son todo mentiras, las curvas derriten todo mi ser Soy fluido del viento Pececito con alas La magia que existe, entre los ojos de tu ser Solo baila el viento Y como una planta Crece con el agua Pececito con alas Que jalina como el viento De tus ojos y tus pies Soy como tú Que hay poder, que hay en tu ser Somos barco y marea Bailando al amor Gracias mil Alaskan, desperta, perfil Agüento de maestro de la clínica directa Me ha costado pepón, pepone, pepone, pepone haciendo foros Y me ha costado un millón de euros ¡De pepátamos! Gracias mil, de verdad Hay que buscar muchos espacios públicos de esto Que las plazas son nuestras Y no de los burócratas Gracias a la can desperta Gracias a la can despertar ¡Gracias, mire! ¡Gracias!